tres recetas para la cuaresma con filete de pescado miren qué delicia de recetas la primera es súper fácil amigos cuatro filetes de pescado nueve dientes de ajo los vamos a picar y vamos a secar muy muy bien nuestros filetitos y bueno lo único que les vamos a poner es sal pimienta al gusto y los vamos le vamos a poner bastante ajo porque es filete al mojo de ajo yo sé que les va a gustar y vamos a hacer eso por ambos lados ya que tenemos eso listo vamos a poner un sartén y le vamos a añadir aceite de oliva de preferencia pero si tienes aceite vegetal también lo puedes usar entonces ya que está bien caliente nuestro nuestro sartén vamos a añadir nuestros filetitos y solamente los vamos a cocinar de tres a cuatro minutos por lado creo que se me salió un acento medio raro pero bueno ahora sí que lo vas a cocinar al gusto y aquí lo servimos con esta ensaladita que está deliciosa y esta es nuestra primera receta ahora vamos a hacer unos filetes empanizados acá tenemos un kilo de filete aproximadamente dos tazas de pan molido y tenemos una taza de leche sal y pimienta al gusto todos los ingredientes se los voy a dejar anotados en la descripción de las tres recetas para que sepan que iba a estar disponible por si no quieren ir anotando y también esta la vamos a hacer con una ensalada al gusto vamos a mezclar un poquito de pimienta con un poquito de sal con ajo y este va a ser nuestro sazonador lo vamos a mezclar con una taza de leche la leche va a ayudar a que nuestros filetes salgan bien bien suavecitos y bien 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 ricos van a ver que les van a encantar los vamos a dejar reposar media hora y ya que los dejamos reposar media hora los vamos a empanizar con pan molido en caso que no tengas pan molido también se pueden empanizar con harina todo todo propósito harina de trigo ya después de esto pues los vamos a freír acá tenemos ya nuestro aceite caliente y del mismo modo amigos que la receta anterior no lo vamos a estar volteando a cada rato porque el filete es muy muy delicado solamente lo vamos a dejar de tres a cuatro minutitos por lado por ahora sí que lo dejamos tres minutos de un lado tres minutos del otro y listo así nos ha quedado este delicioso filete que también lo vamos a acompañar con una ensalada parecida a la anterior pero esta le pusimos cebolla roja y un poquito de aguacate no hubieran que rico es esto con una salsa tártara o una salsita verde nombre delicioso y como siempre aquí tenemos al probador oficial que le va a poner aderezo un poquito de limón y ahora sí que ese es ahora sí que la parte que mucha gente les gusta les gusta ver cómo era a manuel y bueno amigos vámonos con la tercera receta delicioso filete de pescado en esta salsa cremosa en menos de 20 minutos super fácil de hacer amigos aquí tenemos un molcajetito al cual le vamos a poner tres dientes de ajo y media cucharada de sal seguido por un poquito de aceite de oliva lo vamos a triturar muy bien esta receta solamente es para dos filetes añadimos un poco de pimienta y terminamos de hacer este aceitito que va a sazonar nuestros deliciosos filetes prendemos el fuego amigos picamos un trocito de cebolla yo digo que como media cebollita está bien añadimos el ajo que picamos casi su mayoría yo diría que un 80% y el resto lo vamos a dejar aquí pendiente ya que se doró el ajo amigos vamos a añadir nuestra cebollita picadita y la vamos a dejar aquí hasta que esté bien bien doradita les quiero agradecer a todos que ya llegamos al millón de suscriptores gracias a todos ustedes le vamos a quitar el centro al jitomate y lo vamos a picar en rajitas y miren aquí ya pueden ver como quedó de doradita la cebolla y ya en este punto le vamos a añadir pues nuestros jitomatitos estos también los vamos a dejar de 2 a 3 minutos y me gustaría saber en los comentarios amigos cuál fue su receta preferida o qué receta les gustaría ver en el canal estamos subiendo un vídeo por semana ya que se coció bien el jitomate vamos a añadir nuestras espinacas y también vamos a añadir una taza de crema puede ser crema de lingot whipping cream o este puede ser crema ácida también también podrían utilizar heavy cream y bueno esto ya lo vamos a dejar aquí a que se cocine bien ya cuando esté bien cocinadita la espinaca ya la sacamos miren aquí ya se ve como nos está quedando y después de 2 minutitos que la dejamos a fuego bajito ya la pasamos a un plato y en este mismo sartén amigos vamos a poner el resto de lo que nos quedó aquí de ajo y este y aceite y vamos a dorar nuestros filetes procurando de que les quiten la mayor cantidad de agua que se pueda limpio los sé que los bien para que se doren bien entonces aquí los colocamos y los vamos a dejar 3 minutitos de cada lado para que queden bien doraditos y miren así lo servimos en este en estos platitos la receta esta sólo fue para dos platos si quieren hacer más pues vayan la hay multiplicando y así de rico nos quedó espero les haya gustado este vídeo y déjenme saber en sus comentarios cualquier comentario yo con gusto les voy a estar respondiendo aquí está don manuel ya probando el pescadito miren quedó bien bien cocidito espero que les haya gustado la receta y nos vemos hasta la siguiente y no olviden suscribirse y darle a like hasta la próxima bye